Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Barshala Español. Bueno, estamos en el paper que se titula La literatura latinoamericana en el siglo XX. Me llamo Murad Ahmed Khan. Doy clases de literatura latinoamericana en la Universidad Joahad Lalneru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado El Modernismo. El objetivo principal del capítulo es difundir y deleitar al lector acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia sobre el modernismo con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende dar un vistazo general sobre la obra y una breve biografía del autor mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y también por un texto o fragmento del mismo. El modernismo es una corriente literaria de renovación estética surgida en Nicaragua y liderada por Rubén Darío. La renovación estética que trae el modernismo surgido en Nicaragua y liderada por Rubén Darío que vivió desde 1867 hasta 1916. Se da principalmente en México, Cuba, Brasil y Argentina y con demoras en Chile y Perú. Era una corriente bastante novedosa para toda la América Latina que surgió también en América Latina por un autor, por un poeta posteriormente bastante conocido en todo el mundo como Rubén Darío. En Europa, sobre todo en la literatura española sus principales representantes americanos son Leopoldo Lugones, el argentino que vivió desde 1984 hasta 1938. Herrera y Reisig, el uruguayo que nació en 1875 y murió en 1910. Otro de los grandes autores y protagonistas del modernismo era Amado Nervo, el mexicano que vivió desde 1870 hasta 1919. Enrique Gómez Carrillo, el guatemalteco que nació en 1873 y murió en 1927. José Santos Chocano, otro nombre del reconocimiento internacional peruano que vivió desde 1875 hasta 1934. Y otra de las figuras representativas del modernismo era Mario de Andrade, el brasileño que nació en 1893 Rubén Darío sin duda es el fundador, Rubén Darío es el protagonista más importante del movimiento literario del modernismo del siglo, a principios del siglo XX, Félix Rubén García Sarmiento era su nombre completo pero más conocido como Rubén Darío Rubén Darío nació en 1867 y murió en 1916 Es sin duda un destacado poeta nicaragüense que cabalga entre el siglo XIX y el siglo XX a él se le atribuye la creación del término modernista que también era el primer movimiento cultural que afectó a Europa En aquella época lo que solía pasar era llevar siempre el afecto de Europa a América Latina entonces importaba de Europa muchos movimientos literarios de Europa se importaban a Latinoamérica pero el modernismo fue uno de los primeros o uno de los singulares movimientos que se exportó desde América Latina a Europa Europa importó desde América Latina eso nunca solía pasar pero en el caso del modernismo fundado por Rubén Darío sí Este se caracteriza por la huida de la realidad que se proyecta en tiempos y espacios exóticos la belleza idealizada y pureza formal Entonces son las principales características del modernismo antes mencionados ejerce gran influencia en la lengua española y en las letras hispanoamericanas Entonces el modernismo era el movimiento que se utilizaba a lo largo y ancho de la lengua española de castellano dejando las diferencias del espacio De su obra poética de Rubén Darío y también del modernismo llamado así el movimiento literario se destaca Azul de 1988 Cantó a la Argentina y otros poemas de 1910 y de su prosa Los raros de 1896 y la autobiografía de vida de Rubén Darío escrita por él mismo de 1915 eran estas producciones las producciones más simbólicas y representativas del Rubén Darío y también del movimiento literario modernista del siglo XX Al término de la segunda mitad del siglo XIX surge una corriente literaria muy influyente en Hispanoamérica que se llama modernismo Este movimiento literario había tenido un lugar muy especial en la mente de los poetas y escritores del periodo quienes le siguieron después a los movimientos estilísticos tenía tenía mucho efecto tenía mucha impresión sobre los autores posteriores en cuanto a la estética en cuanto al estilo en cuanto al lenguaje en cuanto a la belleza en cuanto a la pureza del idioma y sobre todo en cuanto al pensamiento así que un poeta modernista latino que destaca en todo el mundo que destaca en España que destaca en la lengua castellana era Rubén Darío el fundador de Azul el fundador del modernismo el modernismo literario surgió primeramente en América Latina entre los años 1880 y 1914 impulsado en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío a quien también se le designa obviamente el fundador principal del movimiento la primera persona que había empezado a utilizar este tipo de lenguaje que tenía una estética que tenía un estilo de escribir muy diverso muy distinto el modernismo de América Latina es sin duda el primer movimiento estético que rompe con la tradición que se estaba siguiendo desde hacía años en América Latina en forma de otras corrientes literarias con la llegada de un nuevo siglo también aparece un nuevo estilo del idioma del lenguaje de escribir que siempre habla que siempre aboga de un distinto de un distinto estilo no siempre casarse con los estilos que ya se estaban siguiendo desde hace años en América Latina desde hacia los tiempos antiguos en los países de América el modernismo deja de ser los temas americanos y los hispánicos el modernismo deja de ser ya el tema establecido el modernismo toma una nueva forma toma un nuevo estilo los modernistas tienen alusiones evasivas de tierras lejanas exóticas también en muchos de los temas que tratan ellos son temas exóticos son temas orientales de países de oriente sin embargo había algunas que frecuentaban los temas americanos e hispánicos así son las diversidades así es la diversidad del tema modernista así se reconoce por lo que recorre la la naturaleza del modernismo entonces entre los que frecuentaban los temas americanos hispánicos son las figuras como José Martí y Gutiérrez Nájera el mexicano José Martí de Cuba el gran autor el gran revolucionario la figura más conocida en cuanto a la revolución cubana incluyendo muchas veces es el mismo Rubén Darío él trata varios temas orientales principales de sus temas los más importantes de sus temas son el exotismo del oriente el lenguaje el campo la belleza el exotismo pero también él es uno de los únicos uno de los singulares que frecuenta tanto los temas orientales como los temas americanos y hispánicos uno de los pocos que escribían en esta manera escribían o trataban tanta diversidad que que como eso modernismo es una de las más importantes e influyentes corrientes literarias del siglo 20 que ocupó un lugar muy importante durante fines del siglo 19 y a principios del siglo 20 entonces recorre la amplitud del tema y del tiempo y del espacio es desde el siglo 19 a finales del siglo 19 y a principios del siglo 20 aunque elegante y trabajada con esmero su prosa no es preciosista tanto del espacio como el tiempo gracias a la influencia de José Martí el cubano y los otros autores franceses se caracteriza por su claridad diafanidad con la soltura y fluidez de los periodos así por el jugo y riqueza de las ideas así que transcurre con el tiempo varias épocas transcurre con el tiempo varias ideas por eso es una riqueza impresionante de las ideas y los pensamientos que viene de diferentes lugares no se limita a una frontera no se limita a una idea de un tiempo determinado sino que se abre su espacio para poder aceptar diferentes ideas que lleven a cabo un camino hacia la diversidad la prosa de Dario merece mucha más atención de la que se le ha estado prestando hasta ahora aunque mucha gente piensa que es un poeta solamente no es la verdad también en prosa destaca mucho Rubén Darío en sus escritos escribió excelentes cuentos donde se nota la influencia francesa y el anhelo de crear atmósferas raras y escenarios exóticos entonces cuando estamos hablando de su género de escribir la prosa también es un escritor que por excelencia tiene influencia tanto francesa como latina más bien nicaragüense después del barroco que surgió el movimiento literario en España el modernismo se le reconoce al modernismo se le reconoce el estilo estético más importante del mundo hispano cambio literario que llega desde América Latina de España Inverso es el proceso ahora de la llegada de él de una idea de una ideología de un movimiento literario antes siempre pasaba de España a América Latina ahora de América Latina a España está pasando el concepto modernista de la poesía y de la prosa Rubén Darío es el protagonista más importante del modernismo y también reconocido como el poeta más influyente de América Latina después por supuesto de Sol Juan Inés de la Cruz la colección dentro de la colección y dentro del ámbito de la colección de los poemas del volumen del libro azul es un marco literario y un ejemplo distinguido tanto para la literatura hispanoamericana como la española Rubén Darío en su libro el más destacado azul es muy maduro en sus escritos y también combina varios tipos de estilos literarios que le distingue al nivel tanto hispanoamericano como al nivel español como un poeta español Rubén Darío fue un vasto lector de la poesía francesa tenía mucha influencia como anteriormente he dicho mucha influencia francesa en sus poesías y en sus prosas en los cuentos que escribió tenía mucha influencia francesa porque desde siempre él ha sido un gran admirador de la literatura francesa especialmente la poesía y un gran admirador también de interdicto del intelectual francés Rimbaud que siempre creía y decía que hay que ser absolutamente moderno en cuanto al estilo de escribir en cuanto al estilo de pensar en cuanto al estilo de poder observar las cosas mundanas para poder luego traducirlo en la poesía o traducirlo en la literatura en general de allí viene la inspiración para el poeta nicaragüense llamarse al movimiento modernismo con este concepto anteriormente he dicho él a este movimiento a este estilo de la poesía le llama la poesía modernista o el concepto del movimiento literario como modernismo por las influencias francesas modernistas y nuevas tendencias la literatura en aquella temporada de Rubén Darío en la temporada en la época del siglo 19 y a principios del siglo 20 deja de ser sentimentalidad y las retóricas del romanticismo lo que era el carácter más importante en el siglo 19 y lo más fuerte y lo más profundizado y lo más popular en todo el mundo lo cual había dejado un interminable volumen de trabajo de poetas tanto españoles como hispanoamericanos Rubén Darío constantemente experimenta con las métricas con la acentuación de versos con el ritmo interior de la prosa con rimas con las estrofas asimétricas para crear una nueva lengua musical y sonora los temas son eróticos atrevidos y de nuevos estilos y modas aunque puede percibirse también los signos de una transformación que se opera en el seno de la propia literatura española entre las supervivencias del movimiento romántico por lo cual se intenta buscar un nuevo rumbo del género literario de hispanoamericana de hispanoamérica de toda la américa latina o toda todo el mundo de la lengua castellana hasta finales del siglo 19 el claro predominio el claro predominio de la prosa sobre la poesía seguramente influían los aspectos sociales ideológicos que entropecen en España la profundidad del cambio la transformación en el lenguaje era un punto muy importante un aspecto muy importante literario del modernismo y en la sensibilidad es el aporte más grande del modernismo la renovación y la revolución del lenguaje se logran a través de las imágenes y simplificación de la sintaxis Rubén Darío era obsesionado con los temas orientales temas del oriente de los países orientales la vida cosmopolita exotismo y erotismo también eran de sus interes eran de su interes particular cosmopolita también a veces apreciaba y aceptaba el patronato de los tiranos pequeños de América Latina quienes les premiaban sin embargo a principios del modernismo los temas eran cargados de los sabores exóticos y asuntos indígenas así que tratar de los temas aborigines temas antiguos temas visto originales desde el punto de vista de la pertenencia de un lugar de origen pero con el tiempo se dio a conocer la madurez pura en cuanto al estilo y tratamiento de los temas en las frases mayor en las frases mayor experimentación y pureza adoptó hacer expresiones de gran purismo lírico como las rimas de Juan Ramón Jiménez hablando de las fases porque transcurrió como ya antes mencionado de un siglo a otro transcurrió de varias décadas el tiempo del modernismo son tres fases principalmente en el desarrollo del movimiento llamado modernismo que son los siguientes inicial la fase inicial la fase inicial etapa de la escuela del modernismo o la inicial etapa de la escuela del modernismo empieza un trabajo de actualización del idioma que es desde el 1982 hasta 1900 que es desde 1882 hasta 1896 es principalmente en la prosa aunque también es el verso muy fijos al estilo español era más de tipo español era más de carácter español en la fase inicial compuesto de los grandes escritores e iniciadores de la tendencia modernista como José Martí de Cuba y Manuel Gutiérrez Najera de México la segunda fase es la fase del auge del modernismo el año 1888 era la culminación del modernismo cuando Rubén Darío da luz a su libro azul en esta época ya se está llevando a cabo una realización de grandes innovaciones en la palabra poética eso fue el auge cuando Rubén Darío mismo toma la iniciativa de poder encargarse la responsabilidad de llevar a cabo las grandes producciones poéticas del mismo por medio de su obra en Chile Argentina y España la tercera y la última fase del modernismo se pudiera categorizar y llamarse como la continuación la última etapa modernista ya una vez por todos los grandes autores mundialmente Rubén Darío es reconocido como jefe de la tradición y corriente literaria del modernismo cuando ya los iniciadores habían muerto prematuramente los escritores de esta última generación seguirán la obra con sus aportes personales uno de los desafíos más importantes siempre era seguir la fase de continuación la tercera fase la última fase del modernismo y entre ellos son Salvador Díaz Mirón de México Leopoldo Lugones de Argentina Ricardo Jaime Freire de Bolivia Amado Nervo de México y Julio Herrera de Uruguay los grandes escritores grandes poetas grandes autores grandes figuras modernistas Luis Urbina José Juan Tablada de México Enrique González Martínez también de México Guillermo Valencia de Colombia Manuel Díaz Rodríguez de Venezuela Rufino Blanco Fombona de Venezuela José Enrique Rodó de Uruguay Horacio Quiroga de Uruguay Rubén Darío a pura libertad literaria llega a utilizar España un puente hacia Europa el nicaragüense no es el primer modernista del último sino que la figura más representativa del modernismo los otros que compartieron sus pensamientos modernistas literarias fueron sus colegas que incluyendo José Martí de Cuba y Julián del Casal el colombiano José Asunción Silva y los mexicanos Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Negro todos los poetas y escritores que pertenecieron al movimiento modernismo se murieron a una edad joven por lo cual desafortunadamente no pudo alargar mucho el periodo de la novedosa corriente literaria ni se pudo expandir mucho el movimiento a lo largo y ancho del mundo los temas que tratan a finales de la segunda generación de los escritores modernistas y no se relacionan mucho con lo anterior y tradicionalidad sobre el mundo intimista y subjetivo del autor así como una atracción por lo original e insólita y cierta carga de melancolía también cultivó el teatro y la novela entre otras obras de José Martí destacan a mis hermanos de muertos el 27 de noviembre de 1872 adultera de 1873 amor con amor se paga el 1875 y a sala su única novela de José Martí amistad funesta también llamada Lucía Jerez y el presidio político en Cuba de 1871 tanto en prosa como en el verso tuvo una directa influencia sobre Rubén Darío José Martí quien lo tenía como maestro sobre otros muchos autores Martí señaló rumbos al modernismo sin apartarse de la buena poesía espanela pero dotándola de nuevo caudal ideológico simbólico y metafórico toda su obra toda la obra de José Martí presenta un elevado tono ético así como una preocupación por los valores universitales aunque de raíz romántica Martí se coloca a la vanguardia de los renovadores del verso y la prosa en español escribió en medio de una vida llena de premura y agitación pero en su obra no hay lugar para la improvisación la vulgaridad o el descuido todo el pelo y creo elevado como su propia vida que no hay lugar no hay lugar Gracias por ver el video